Bueno, el día de hoy tenemos un plan bastante... La verdad no sabía qué hacer, pero sabía que iba a aprender directo un poquito tarde Así que me dieron unos 30 minutos para poder hacer una investigación en Steam Y poder descargar más de un juego para probarlo el día de hoy El día de hoy me he gastado más de... Más de mil pesos, más de mil pesos, dos mil pesos, creo yo que me gasté dos mil pesos En puros simuladores, en puros simuladores de juego Pero muchos de estos juegos son muy underground, por lo que no sé si sean baneables Así que todo esto va a ser una ruleta rusa Si ahorita me ven y mañana no, pues ya sabrán por qué fue ¿Con cuál empezaremos? No tengo ni la menor idea Vamos a abrir el Mother Simulator Escúchame, de estos juegos no tengo nada de confianza, ¿eh? De estos juegos no tengo nada de confianza Las desarrolladoras son muy underground y están en Steam nada más porque Dios quiso Pero, escúchame, pa Si, de repente me ves diciendo Hey, hello guys, buy criptomonedas, buy criptocoins Saben que definitivamente no soy yo Y de repente escuchan que mi computadora está Es porque alguien más está minando con mi computadora Y de repente se apaga el directo Es porque definitivamente valió mal Vamos a empezar con el Mother Simulator Y esperemos que todo esté bien No sé cómo se juega esto Survival Mode Atención, este modo solamente está recomendado para padres experimentados No, en mi vida Select Challenge Ok Ah, se le ve el pito Ok, bueno, a ver No hay algo que lo censure el pito No hay algo que censure el pito del bebé Visual, resolución, equality Ok, ¿qué más da? Es un pitillo En este test Tú vas a estar Equitado Con la básica Mane Mesh Ok No te entendí ni verga, no es inglés Es que se escucha Espera Cancelar 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 No ¿Qué le pasa al pito juego? ¿Qué le pasa al pito juego y sus sonidos, men? ¿Se escucha demasiado? 20% 20 10 Reiniciamos, ¿no? Otra vez, menú Necesito leer qué es lo que hay que hacer En este test Vas a estar ¿Alguien sabe qué significa aquanite? ¡Aquanite! En este test vamos a tener una prueba Con los básicos Maneras de manejar a un bebé Ah, es un bebé robot Ok, no sé exactamente qué hay que hacer Bienvenido al primer test De Madre Simulator Durante cada test Vas a No sé qué chingados Las paredes Esas son instrucciones Para madres jóvenes Soy una madre Ok Ah, ahí está la pared, ¿no? Lo que hay que hacer ¿Qué dice? Ok Hay que darle click al bebé Y darle el chupete ¿El chupón? Ah ¿Cómo que menos 10? ¡Cómetelo! ¡Pero si es lo que quieres, pendejo! ¡Ey! ¡No! ¡Ru, ru, ru, ru! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si el chupón es lo que quiere! ¡Cómetelo! ¿Por qué no? ¿Qué dice? Eh, eh No, eh Está en... Está en ruso la mierda Está en ruso Ok, a ver Ah, hay que lavarlo Sabe a culo ¿Hay que lavarlo? ¿Hay que lavarlo? Ah, con razón Tenía mierda ¿Bebé? Ay, mierda Yo sería un buen papá En 10 años Definitivamente en 10 años Ahorita no 20, 30 años tal vez Ojalá y mis huevos no produzcan semen O alguna cosa así Yo ahorita no sería un buen papá Definitivamente no En algún futuro De un bebé robótico tal vez O alguna pendejada así Alguna Alexa Ok, Star Challenge Gift from the baby Hay que cambiarlo Ok, lo básico Lo básico Hay que quitarle el pañal ¿Y qué hago? Hay que tirarlo ¡Tíralo! ¿Cómo lo tiro? Ahí está Ok, perfecto Y... Hay que rociarle Para que no apeste a culo el bebé Ah, es talco Es talco, ¿no? ¿Y cómo le doy talco? Ahí, ahí está Chingos de talco, ¿no? Para que no se roce No sé cuánto era Y luego Hay que pasar al bebé acá Y... Ok De Pau Patrol Está sencillo, ¿eh? Hacerle de cenar Ok, sencillo Tenemos 3 minutos Ok Ahora hay que darle El titi Ok El titi Está hecho mierda El titi Hay que ponerlo aquí Opa Limpio Ok Y ahora Este otro del titi Sencillo, ¿no? Y el titi Y el titi hay que ponerlo aquí ¿No? Ya Ya tenemos el titi Nooo Se cayó el piso Ok, ok Detener Detener Agarramos el titi Lo lavamos el titi Prendemos Listo Listo Apagamos Cerramos aquí la llave También Puta madre ¿Qué dice? Es que aparece el ruso ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¿Ya le cayó leche? Creo ¿Y ya? Mira, papá Titi ¡Ey! ¡Hijo de su... ¡Ay, cabrón! Algo hicimos mal Es que ya está ¿Qué? Es que ¿Cómo dejo las cosas en una parte? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! Ok ¿Cómo se lo pongo al titi? ¿Cómo le abro el hocico al titi? Ahí está ¡No! Ok, ok A ver Prendemos esto Listo Lo dejamos ahí Ok Y La ¡Chingada madre, men! Y listo, ¿no? ¡Titi, pa, titi! ¡Ay, bebé! ¡Cabrón! Men, es que pinche juego mal hecho, eh La verdad, el problema es el juego, no yo Ok El problema es que se derramó ¿Cómo ponemos objetos? Nada más me dice que dé clic Ok Limpiamos el titi Qué difícil es ser madre Ahora hay que quitarle la tapa al titi Puta madre, men Con las teclas no es Quitamos la tapa ¡No! ¡No! También se asoció la otra mierda Ok, listo Y ahora aquí Cui Ponemos el titi Sostenlo firmemente ¿Cuántas? ¿Cuántas son? Eh, no sé cuántas sean No sé cuántas Es jabón para trastes esto, ¿no? Esto es jabón para trastes, cabrón Oh, si es leche Esto parece jabón para trastes Esto no puede ser Bueno, ¿qué más da? ¿Son cuatro? Ok, ok, son cuatro, son cuatro ¿Qué más da? A ver ¿Qué? Lavamos este Cui Ok Ten papi Ay, bien Ahora quiere el chupón Lo lavamos Ay, bien Cómetelo Qué buen papá soy Qué buen papá soy El juego está muy mal hecho El juego está muy mal hecho Yo realmente El problema no soy yo El problema es el pinche juego Es que no hay manera De poner el titi Sin que se caiga El titi se caía Por la física y la gravedad No entiendo qué pedo Y ahora ¿Cómo sabías que eran Cuatro cucharadas de leche? ¿Cómo sabías? Ahí no decía Está en ruso el puto juego Hard moving Finally Judith chair Romo maternity hospital Now you have to look Not only electronic baby But also Look after yourself No tengo ni la menor idea De qué es lo que dijo el señor Tengo que atender Todas sus mierdas Es que ya tiene hambre No puedo con esto Por el amor de Dios Estoy sola Ten papi Titi Y el titi Es que tiene hambre el niño Puta madre No, 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 no Dos Lo ponemos esto por aquí Oye ¿Cómo coño le iba a dar El titi Y todo El pendejo Es que no se puede Güey Vamos Hay que prepararle al titi Lo más rápido posible Puta madre Ok, ok Perdón No quise decir puta madre Ok Lo ponemos aquí Ah Chingas a tu madre Titi Oye ¿Por qué? Tú tienes hambre Ah Yo tengo hambre ¿Y cómo como yo? Ah Voy a pa Qué sencillo juego Ahí voy papi Ten papi Mira qué sencillo está Coño Una rosquilla Un pretzel Ah El titi Ok Qué sencillo Gente No mames Listo Apagamos Dejamos el titi aquí Bueno Chingas a tu madre Titi ¿No? Perdón gente No quise decir eso A ver Lo guardamos de agua Güey Ahora tengo que comer Algo rápido No puedo con este Pinche juego de cagada No Eso no se puede comer Ok A ver Sosténlo firmemente Listo Una Dos Tres Cuatro Esto por aquí Agarramos esto del titi Lo ponemos Y ya es todo el proceso Que ocupamos ¿No? Ten papi Ok Necesitamos buscar más comida Porque no tengo idea Esto no se puede encender Ya más me lo como y ya ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué ocupas? ¿El chupete? ¿Dónde lo dejó? ¿Eh? ¿En dónde? ¿Dónde dejó el chupón Güey? Aquí está Está sucio Y tengo hambre también Ok Y Aquí tienes papi Cómelo Ahora déjame voy Por algo de comida yo Aquí hay una rosquilla Apagamos el agua Porque luego Pásalo de Monterrey Pañal Se cagó Le tiramos el pañal Que creo que va aquí Ahí no va el pañal ¿Dónde está el mierdero? Aquí está el mierdero Aquí está el mierdero Güey Güey Perfecto ¡Ay! Me muero Me muero No, 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 no ¿Hay algo aquí? Aquí hay más pan Ahora ¿Qué era? Talco, ¿no? Ahí está Para que no se roce el mierda Ahí está Lleno de pinche talco Que apeste Agarramos uno de estos Sencillo No, 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 mames Que mamalones somos, eh Ahora ya podemos jugar El modo supervivencia Vamos a ver Esto es lo que decide ya Realmente si Este Soy un buen papá O si No sé Esperemos que todo salga bien Le piqué al menú Perdón Dos Uno Ok Tenemos un cagadero, eh Es que es difícil ser un padre soltero Me cae de madre A ver, vamos a ver Queen Quiere Titi Ok Sencillo Es que como lo dejo Sosténlo firmemente No se puede No se puede Esta pinche vida No se puede Es que como lo hago, güey Es que no se puede No se puede, no se puede, men Es que no se puede, güey Chingas a tu madre, bebé Muy bueno el primer simulador Definitivamente está muy bueno Pero yo creo que no es algo Que lo recomendaría a toda la gente Está bien, está bien Pero podría mejorar Realmente podría mejorar No creo que esté tan bueno Como Tree Simulator 2022 Estamos jugando la edición 2022, gente Estamos hablando que Hay un simulador de cera árbol Ya empezó sin más Game of the year Definitivamente A ver Wind Con viento Turbulencia Poco de viento Lluvia Huracán No, no, creo que no tenemos huracán Nieve No es para cualquier jugador, eh De todos los juegos que he jugado Jamás he vivido una experiencia así Bloom Ah, es para poder hacerlo más real ¿Qué más hay por aquí? Quitamos la nieve Hay probabilidad que llegue un pajarito A ver Aumentamos la probabilidad Ah, me puedo mover Hay probabilidad de que llegue un pajarito Pero no viene Ningún pajarito se quiere parar en mi tronco ¿Es todo lo que podemos modificar? ¿Invitar árboles? Ah, puedo invitar a otra gente A que sea árboles Armemos una pandilla de árboles A ver, ¿a quién tengo? Comandito, ¿podrías comprarte el juego Y ser un árbol? Dubalín también ¿Podrían comprarse el juego Ser un árbol? Les acabo de enviar la invitación Empiecen a decir poesía, gente Empiecen a decir poesía Sin más Empiecen a decir poesía No, pendejo No, que literal digas poesía Sino que escribas algún Algún verso Algún verso, pendejo Algún verso, puñetas Ya está jugando, comandito Listo, invitado Ahí está, comandito Sin más ¿Qué esperas, Dubalín? No hay manera de poder pasarles a un servidor Que todo el mundo pueda estar Siendo un árbol con nosotros Comandito es más grande que yo El árbol de comandito Es mucho más grande que yo Quisiera que fuera florecita Para regalarte Para regarte Con mi manguerita Tú que eres poeta Y en el aire Las compones Hazme una chaqueta Y lo que salga Te la comes La vida es dura Pero más dura Mi verdura Quisiera ser las ramas De un árbol Para todo el día Estar pegado a ese troncote Poesía pura Acción poética La poesía, eh La poesía que podría estar Diciendo un árbol ¿Sabes la cantidad de emociones Que puede estar experimentando Un árbol ahorita mismo? No puede hacer absolutamente nada Lo único que puede hacer Es ser un puto árbol Y ya está Pero siente porque es un ser vivo Qué fuerte, eh Un árbol solo y solitario Sin poder hablar Y tú Temeas en él Una poesía por las noches Te dedicaría Una carta para ti Te dedicaría El sonido de tu voz Es mi favorita melodía Comandito Ahí va un poco de lluvia Y ahí va viento Cuidado comandito Porque el viento Nos está pegando un poco fuerte ¿Qué más da? Porque estamos llenos Estamos completos No necesitamos nada más Somos dos árboles Contra el mundo Tú eres el árbol alto Y yo soy el árbol pequeño Y sin embargo Estamos juntos Y puedo sentir tus ramas Junto a las mías No necesito más Solo te necesito a ti comandito Juntos toda la vida Y tú eres mi musa Y te hago el amor Te hago el amor Así como el sol toca Cada uno de mis hojas Increíble Etcétera Quisiera hacer Tarzan Para andar de rama en rama Hasta llegar a tu cama ¿Qué tal? Buenas tardes patrón Ya lo extrañaba Eso no es poesía Vámonos Vámonos comandito Tri Simulator 2022 ¿Cuál va ganando? Mother Simulator O Tri Simulator 2022 Tiene que haber por ahí Algún otro simulador Que esté bueno Me descargué Este juego Que se llama Finalizar Army Simulator Sucede que es una demo Y sucede que es un juego ruso Dos muy malas combinaciones Número uno Es una demo Todavía no sale Y es un juego ruso No sabemos que pueda haber No sabemos si nos puedan minar Tengo miedo Pero que más da Que más da wey Esperemos que todo salga bien Ok Se le puede modificar El volumen Y la música Que es algo ya Muy muy chingón Vamos a empezar con la demo Settings English Solamente hay dos O English O Suomi Ni puta idea Que sea Suomi Con eso te digo todo La computadora ya empezó a oler A chicharrón en salsa verde Lo que significa que están minando Con nuestra computadora Cada minuto que jugamos esto Es crucial Nuevo servicio Es demo Empecemos Ok Tenemos cinco minutos Para equiparnos ¿No? Cajas Chelps No sé Me lo voy a poner todo La lectura del equipamiento ¿Qué? ¿Qué dijo? La lectura del equipamiento Consiste en Pantalones Camuflajeados Leather belt T-sheer Socks En lipper Ok Pantalones Camuflajeados ¿Los tenemos? ¿Qué? Inventario Los tenemos No tengo ningún cinturón De esos ¿Y aquí? Debe de haber aquí Algún cinturón ¿No? Polo No hay ningún cinturón Jefe Leather belt Leather belt No, no tengo ni puta idea De que es lo que hay que hacer aquí Camo pants Leather belt T-sheer Socks Ah, socks Socks Y slippers Socks y había ¿Slippers? Pero no hay ningún leather belt Ah, aquí está Aquí Where ¿Y por qué me aparece en rojo? ¿Qué más? ¿Qué más me pidió, gente? Leather belt Es lippers And, of course Your underpants Underneath Underpants significa Ropa interior, ¿no? 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 ¿Qué pedulgo? ¡Ey, jumalauta! ¡Minuutilla japitetään! ¡Oke, oke, oke! Dijo que en un minuto Me jacuoteliko de... Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta ¡Ay, jumalauta! ¡Qué! ¡Pääse vittu tyhjentää lipasta! ¡Me en nekkyä niin! ¡No, no! ¡No, ni madre! Minusta aseen puhdistaminen on mielekkäämpää kuin itse rynnäkkökiväärin A ese güeyle pagaron muy poco, ¿eh? Él sufre Él tiene tristeza, men Siitä en olisi aivan niin varo Okei Pasemos la... El lore Cleaning service Atención Next level we have Cleaning service Okei Okei, okei Demasiado lore, güey O, su puta madre Ikea, Miki ¿Y qué? Mira Allí está Why are you waving your arms all over place? ¿Y esto cómo lo limpio? Ah, ok Lo limpio con mi cuerpo Noni Sii, barri No me eri Muka Sii Ya Yo me alauta me ha fijado así Demonios Odio demasiado limpiar Hola, chicos ¿Alguno de ustedes puede ayudarme a limpiar? Me siento un poquito sucia ¿Qué juego descargamos, chavito? ¿Qué juego descargamos? Me da miedo darle continuar No, 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 no Siivaus tuntui sujuvan tosi hyvin Tú te ves muy bueno limpiando ¿Te podrías ayudarme? No lo sé No lo sé ¿Estás al? Me voy a la auto Yo, yo, yo puedo ayudarte Tienes mi nombre, Jere Jere Ström Mi nombre es Jere Es un placer conocerte ¿Pensas Tairatkin olla tentuvan alfa? Fuck yeah! Rakastanmo, pavia miehiä. Amo a un hombre con mop. Yo, me ha visto rakastan. A mi me encanta el mopping. Demuestralo. ¿Escuchaste eso? ¡Se ha visto alo! ¡Ella me quiere demasiado! Ok, esto es como una storyline, ¿no? ¿Cómo pasamos a eso? Práctica de tiro. Wait, un último, un último. Todo iba tan fuerte y de repente parecía escena de sex mechs, coño. ¡Demonios! Taking camp mat from your closet. Camp mat. Camp... Camp mat. Take your rifle from the rack. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok. ¿Cómo lo agarro, verga? Aquí. ¡El Leonor! ¡El Leonor! ¡Ya risto! Es día de entrenamiento. ¡Qué chingón, eh! Ojalá este fuera de que todos fueran reales. ¿Desde cuándo pagamos por el juego premium? Sabrá Dios que nos está diciendo algo de que debemos de entrenar demasiado lore. Demasiado realista, eh. Game of the year. GTA 6. Se filtran las imágenes. Where air move. Debo de ponerme este para no escuchar balazos, ¿no? ¿Y luego? ¿Y cuál es mi target? ¿Y qué pasa si le disparo? Stand up. Take off. Your air moves. Habrá otra escena caliente, eh. ¿Habrá otra escena caliente acaso? Stay close of your night. No quiero ser un huevo duro. Estrellado ni revuelto. Siento que con este juego definitivamente están minando con mi computadora a lo desgraciado. Ni puta idea, pero parece que está enojado. Coño, yo le disparé a otro que no era, eh. Lo desacerque y vea que no hay ningún bujero. Está yendo el mío. No hay un solo puto hoyo en este objetivo. ¿Cuál es tu nombre? Sir Liulentan Crimson Lutnik. No mames con el nombre. Está muy complicado, coño. Naluca, necesitas mejorar tu apuntar. Puta madre en donde veas, güey. Y viene por mí. Shootings. Score. Cero. Mejora tu target. Y que volvemos. Este juego... Este juego va a ser Game of the Year, eh. Tengo bastantes dudas si va a haber otra escena sexual, men. Me pregunto si habrá. Go to the formation. Ahora ya sé cuál es mi objetivo. No sé qué coño estoy diciendo. Que no pongamos los audífonos. Eso ya lo sé. Ahora. Nos acostamos. Y der yugo. Ojalá no tenga caída, güey. Dice... What is this? There are two of them. Lo está regañando. No sé, güey. Lo está regañando. No le entiendo. Párense. No mames, me va a regañar a mí también. Vamos a los targets para ver los hits. Vamos a ver qué calificación nos da y cambiamos de juego definitivamente. Sigo con el pensamiento de la escena. ¿Por qué todo corrió así tan rápido? De... Ay, estoy sucio. Necesito a alguien que me ayude a limpiarme. Coño, tenemos que ver toda la animación de cómo camina. A ver. Nuevamente. Ni un solo agujero. ¿Cuál es tu nombre? ¿Disparaste con los ojos abiertos? No. Cada ojo estaba abierto. ¿Puedes ver bien? No. No, no entiendo qué está diciendo. Y ahí viene conmigo. Y ahora viene a chingarme a mí. Aquí hay un clúster is clarity right direction. No, ya chingas a tu madre. No le vamos a dar otra vez. Ahora, gente, de los creadores de Arbor Simulator. Arbor Simulator 2022. De los mismos creadores. Vieron el éxito rotundo de Arbor Simulator 2022. Y sacan la vida de una roca. Conviértete en una roca. Increíble. Soy una roca. ¿Cambiar roca? Puedo ser un granito. Un mármol. Una roca con ojos. Varias rocas. Volvamos a la roca principal. Cambiar escena. Podemos movernos, ¿no? Puedo estar aquí en medio del agua. Namaste. Puedo ser una roca en la luna. ¿Y qué más? No puede ser nada más. Simplemente eres una roca y ya está. ¿Cómo me salgo? Roquear juntos, beta. Crear sala. No sé cómo compartir esto. Añadir lista de salas. Escúchenme. Rocas de todo el mundo. Debe de aparecerte por ahí en la lista de salas. Te vas a roquear juntos. A abrir lista de salas. El Mariana Lobby. Te metes. Ahí vamos a estar, gente. Rocas de todo el mundo. Por favor. Necesito que se conecten todas las rocas. De todo el mundo. Que se conecten, por favor. Oh. 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 Clapsus. Oh. Otra. Otra roca. No se puede ver. Clapsus dice, soy una roca. Habla como roca, Clapsus. Hola, soy el bicho de Twitch. Tú no eres el bicho. Tú eres una roca. Somos bastantes. Dice, no. El bicho de Vicente. Pero, ya no. Ahora soy una roca. Qué día tan rocoso. No. Qué bonito es ser una roca. ¿Y si nos vamos a la luna? No podemos ir a la luna tan fácilmente, eh. Hagamos. Todo es posible. Cambiar escena. No sé cómo me apareció la opción. Chicos. ¿Pueden verlo? Es hermoso. Chicos, ya no somos una simple roca. Ahora somos una roca lunar. Mariana, no sales. ¿Qué? ¿Qué? Me voy, chicos. Volvemos a crear la sala. Volvemos a crear la sala y ver si alguien más se unieron. Es que solamente deja de entrar hasta cuatro rocas. Ese es el problema. Solo deja entrar hasta cuatro rocas. Pero no importa. No me siento una roca. Entonces, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué me contestará? Perdónenme, pero algo falta para hacerlo. Tienes que ser duro como piedra. Somos una roca lunar. Acéptalo. Soy una roca. Muy feliz de rockear a ustedes. ¿Qué es ser una roca? No, hijo. ¿Qué es ser? No comprendo la profundidad de la roca. No tienes que comprenderla. Solo tienes que ser increíble. Asterisco. La luna explota de la nada, convirtiendo a las rocas en meteoritos. ¿Por qué una roca? ¿Acaso es absoluto? ¿Acaso una roca es la solución? No es la solución. No es el límite. El límite es el cielo. Dímelo, por favor. Dime que estamos bien. No lo estamos. Solo somos el sueño de un niño de 24 años. Adiós. Mientras jugaba podía escuchar el... De mi gráfica.